El Dr. Julio Jacín ha hecho una revelación, diría yo, que yo quisiera que él esté equivocado. Él mencionó al legendario general Wesley Clark en una supuesta trama en la cual se culminaría el tema aquel del famoso mercado binacional entre República Dominicana y la vecina nación. A mí particularmente eso no me agrada. Yo no sé si es por el hecho de que mis mecanismos para hacer capital no tienen que ver con nada de aquel lado. Pero, por ejemplo, yo puedo decirle a ustedes con conocimiento de causa que a la familia Vicini, para hablar de nombre y apellido, el tema del famoso mercado binacional les interesa. Al menos le interesa a Juan Vicini, porque también tenemos que establecer que la familia está dividida y que los hermanos tienen proyectos. Cada uno tiene un proyecto particular. Entonces, el proyecto binacional Quisqueya es un proyecto que se le encargó a Juan Vicini. Y yo revelé en una ocasión que el problema de ese gran proyecto y la razón por la cual no se llegó a culminar o gestar como ellos querían, tenían que ver básicamente con el negocio que también tenían los militares en la frontera. Que ahí se dio un juego de suma cero, en donde si los militares prosperaban, en esa misma línea, la familia Vicini no. Yo no sé en qué paró ese lío, pero si usted ve ese interés de Juan Vicini en caerle bien a los militares, y policías también, ya usted puede imaginar por dónde van los tiros con ese tema. Ahora, ¿cuál es el gran problema de esto que plantea Julio Jacín? Bueno, el hecho de que se está vendiendo como un asunto económico y no político. La integración con la vecina nación va de la mano de lo económico, no de lo político. Y resulta que debería ser al revés. Debería ser político económico. Si usted ha estudiado la historia, usted se percata de que la democracia es un asunto económico. En la antigua Grecia, el bajadero que le buscó Solón al tema de la democracia era, bueno, aquí tenemos un desfase social. Los artesanos, que son los que en verdad producen riqueza, en el sentido práctico, no tienen representación política, y eso está causando un malestar. Tenemos que buscarle una solución a eso. Y ahí nace el modelo que en aquel entonces no era democracia representativa, porque al no existir una explosión demográfica como la que tenemos hoy en día, en efecto, los principales gremios de artesanos podían acudir directamente al agua y expresarse. La democracia representativa surge cuando ya eso es inviable, cuando ya el número de gente que existe no hace posible que usted vaya y sea representante de sus propios intereses. Tiene que mandar a otro. Ahí surge la democracia representativa. Entonces, la democracia surge para representar económicamente a Juancito Pérez, por ejemplo, o sus intereses. Y aquí viene esto. ¿Y por qué el tema debió ser político y no económico? Porque lo político va de la mano de lo social. Lo político contempla no solo lo económico. Pero cuando nosotros hablamos de un mercado binacional, que según lo que dice el doctor Julio Jacín en su revelación, lo que plantea es que Estados Unidos estaría apadrinando la estructuración de ese mercado binacional, que terminaría siendo un gancho, terminaría siendo una cortina de humo, para que finalmente el destino de República Dominicana y lo que existe del otro lado termine compenetrado. El famoso mercado binacional. Y la razón por la cual estoy amplificando lo que plantea Julio Jacín, es porque si esto termina siendo cierto, o correcto, o verás, bueno, ya usted de antemano sepa lo que hay, de antemano sepa qué es lo que se quiere hacer. Pero aquí los empresarios dominicanos llevarían la voz cantante. Yo no sé si un Manuel Estrella, por ejemplo, está metido en eso. Yo no sé si un Manuel Corripio lo está, no lo sé. Ahora, Juan Bichini está de cabeza en ese tema del mercado binacional. Y es lamentable, es lamentable porque a razón de que ellos pueden evadir la realidad del malestar que va a representar socialmente eso para la poca tranquilidad del país que nos queda. Señores, hay una noticia, no sé si ustedes la leyeron, de un problema de un brujo de la vecina nación con un dominicano que yo no sé qué buscaba ese señor haciendo coro con ese brujo de la vecina nación. Esto yo lo leí y esto no es una noticia amarillista. En donde, fruto del percance que tuvieron ellos dos, el brujo le dijo, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir por donde más te duele. Eso dicen los vecinos que le decía el brujo. Desaparece el niño. Oye, oye esto, José Maracayo. El niño desaparece y lo encuentran días después decapitado, según dice la noticia periodística, y con un agujero en el pecho. Ese es el destino al que nos quieren atar unos cuantos empresarios. Según, como dice Julio Jacín ahora, con la bendición de Estados Unidos, que mandan a buscar y traen acá a uno de sus más emblemáticos generales, el general Wesley Clark, que yo hacía que el general Wesley Clark estaba retirado ya. Pero bueno, apadrinar el plan binacional. Será finalmente el plan binacional quisqueya de Juan Biccini. Hay que decir el nombre, porque Juan Biccini está pensando solamente en el dinero. Juan Biccini no está pensando en el estrago social que va a representar lidiar con eso. ¿Y por qué no está pensando en eso? Bueno, porque él está en su mega mansión, como todos los ricos de este país. Y qué bueno, fruto de su trabajo. Yo no critico eso. En ese sentido, yo adopto la postura de Edmund Burke, el autor irlandés de Reflections, aquel libro en el cual se auguraba a principios de la Revolución Francesa en qué iba a terminar eso, en el terror. Edmund Burke, este irlandés que se paseó por la escuela escocesa de filosofía moral, pudo prever primero que nadie, en la pesadilla histórica, que iba a terminar la Revolución Francesa. El rico, su trabajo, todo el dinero del mundo. Ahora, lo que estoy viendo aquí es que ellos en esta vuelta no están calculando lo que significa un mercado binacional en términos sociales para República Dominicana. Epidemias, delincuencia. ¿Y qué más? Bueno, perturbada la poca paz social que tenemos. Y esto se va a traducir, en última instancia, en un dolor de cabeza para el gobierno. Porque la nueva población que surja fruto de ese bricolaje será una población tensa. Nosotros lidiando con ellos y ellos desconfiados, tratando de ganarse nuestra confianza. Unos para vivir en paz, pero otros tantos para clavarnos la daga por la espalda. No hay nada bueno en la pobreza humana, señores. No hay nada bueno en la pobreza. La misma solo sirve para empujarnos a elevarnos y salir de ella, dejándola totalmente atrás. Señores, díganle no al mercado binacional. Es una cortina de humo para, a través del comercio, hacer esto con ambos países. República Dominicana y el que está al lado. Y que finalmente seamos nosotros los que nos fumemos a los vecinos. Ah, y dejé lo peor para el final. No lo mejor, no, no, no. Dejé lo peor para el final. Y idear con que, al corto plazo, ellos van a querer sí o sí, tener representación política. No allá, sino de este lado. Vámonos, señores, con otro de los proyectos de Resorte Media Cine Pendiente. Pueden inscribirse, suscribirse en Cine Pendiente ahora mismo acá. Pero si quieren saber de qué va este nuevo proyecto Cine Pendiente, les dejo con un capítulo. Lo ven y no olviden suscribirse al canal. A mí me parece que nos pasa con cada director dominicano que este es su cuarta película, su quinta película, su sexta película. Y tú dices, bueno, pero ya por lo menos vas a superar unas cosas que ojalá que pasemos del segundo acto sin contratiempo, todo esté bien, no se pierdan vidas en el camino. Y después te hacen el bendito tollo. Esta es una película que no solamente funciona como una película, una comedia que, bueno, que te reíste muchísimo en la sala y la pasaste bien. Sino es una película que tiene mucho valor cinematográfico, mucho valor artístico. Ahora, yo siento que hay un Frank Peroso que se siente cómodo porque quizás hay algo autobiográfico en cómo él se... Bien, eso puede ser. Yo creo que hay algo de autobiográfico ahí. Digo, no digo por nada malo, lo digo porque pareciera... Tú hablas, ves a Frank Peroso como él trata y es muy parecido. Y ellos empiezan a interactuar mientras les van sirviendo la cena. La comida es como el hilo conductor de la dinámica humana. ¿Tú puedes abrir? No. David Mahler. Cine Dominicano, cine de calidad. Es la película Cuarencena, lo más reciente del director guionista David Mahler junto a una reconocida playa de actores dominicanos exitosos de teatro, otros que vienen del mundo del entretenimiento televisivo pero que han hecho una carrera, ya se puede decir, hasta dilatada en el cine dominicano. Es la propuesta de este filme que tiene realmente ribetes internacionales y por muchas razones funciona. Y mis amigos lo van a decir aquí. Bueno, la verdad que uno se siente bien, uno se siente bien cuando va a ver una comedia dominicana que la va a ver por trabajo ya, ¿no? Por trabajo. Es la única obligación que tenemos. Un oficio, un oficio. Sí, porque estamos decepcionados de todas las malas comedias que han hecho en el cine dominicano. Bueno, y uno se siente bastante bien cuando sale satisfecho. Esta es una película que no solamente funciona como una película, una comedia que, bueno, que te reíste muchísimo en la sala y la pasaste bien, sino una película que tiene mucho valor cinematográfico, mucho valor artístico, empezando por las actuaciones. Son unas actuaciones que tienen un reto con un guión bastante complejo de realizar y de llevar a cabo porque es un guión que va desde la comedia absurda al drama más profundo, si se quiere. Y los actores, pues, lo hacen muy bien. Muy bien. Tiene un diseño de producción muy creíble. Comentábamos ahorita que si era un estudio, si era una locación real. Lo más seguro es que era un estudio porque toda la acción se desarrolla dentro del interior de una casa. Y de verdad que esa pregunta nos la hicimos ahora, fue. O sea, días después de ver la película, oye, fue un estudio. Eso te va a entender a ti de que en ningún momento te cuestionaste de si estaban en una locación real. Y ya eso es parte, o sea, ahí ves el éxito que tiene el diseño de producción cuando te crees lo que estás viendo. O sea, están en una casa, aunque estén en un estudio. Así que el decorado de primera, las actuaciones, como dije, de primera, son varias personas que están actuando allí en código de, digamos que juegan mucho con el lenguaje del teatro porque están en una locación, en mucho diálogo, y lo hacen, lo hacen de forma magistral. Sí. Bien, para introducir un poco la película, de manera, un poco por encimita, Cuarencena va sobre una, un grupo de amigos que se reúne en la casa de uno de ellos, que es un chef, en el contexto de la pandemia que acabamos de pasar y ellos empiezan a interactuar mientras les van sirviendo la cena. La comida es como el hilo conductor de la dinámica humana en esta película. Y me imagino que él hizo una buena investigación porque el tema culinario es muy específico y no se puede trabajar de manera empírica. Bueno, yo de eso no sé mucho. No, por eso digo, pero puede pasar que hemos visto casos donde un director por querer hacer un alarde incluye algo en su película y luego se lo desmienten en plena función. se lo desmienten. Nadie lo pudo hacer. Eso no es un chef cualquiera, José Aquino. Es un chef que tiene una estrella Michelin. O sea, que es un chef de calidad, un chef de lujo. Gracias. Gracias. Gracias.